Hace unos meses os hablé de The Driver Syndicate, un proyecto de la comunidad de modding que consiste en crear un driver no oficial con toda la esencia de los clásicos, ya que Ubisoft se desentendió diciendo que The Crew fue su sustituto. Como Ubisoft tras decir esto no me merecía ningún respeto, me fijé en Syndicate y fui el primer canal hispanohablante que trajo los avances del proyecto y que por ese entonces ya resultaba muy prometedor. Ahora me alegra decir que han afrontado en el 2020 con ganas, con una versión mejorada del juego y la inclusión de mods, por lo tanto vamos a echar un vistazo a lo más llamativo de The Driver Syndicate. El menú prácticamente no ha cambiado respecto al anterior vídeo, tenemos los mismos modos de juego, mods aparte, pero ahora contamos con una misión. El trato. Primera misión de pruebas de la beta de The Driver Syndicate. Ve al lugar de encuentro y cierra el trato. Vámonos. Tenemos menos de un minuto 20, bajando. Vamos con el coche como hicimos la misión además del parking, si recordamos el primer vídeo en el que hablamos de The Driver Syndicate. Las cámaras funcionan y como podéis ver, la ciudad está más viva que antes, la ciudad por defecto, que es la que hubo en la primera fase de esta demo jugable. Hay muchos más objetos, hay peatones en las carreteras, hay nuevos coches. Estamos llegando ya a nuestro punto de encuentro. Vamos a ver, tengo que ir por aquí para el callejón este de aquí. Los callejones de tierra con pabeles, cajas de cartón, iconos, son ya prácticamente un símbolo de Driver como estáis viendo. Rompemos esta valla y ahí tenemos justo en la zona esta de obras, tendremos que cerrar el trato. Afloja, muy buena ahí. Vale. Acerco la flecha roja, típica Driver. Y ojo que se viene cinemática. ¿Esta peña quién es? ¿Qué son los de la otra banda o qué? Hostia, es una trampa, vuelve al refugio. ¡Qué cabrón es! Ojo a la música de Driver 1, que no hay duda de lo bien que ambienta la partida en cuestión. Vamos a ver por aquí. Hostia. La IA hace lo que puede. Es lista en este juego, es bastante lista. Conforme se acabará, se vuelven cada vez más, más y más astutos. La conducción es completamente la de un driver clásico. No ha cambiado nada. Esto es lo más parecido a un remake del primer driver. Vete por aquí, voy a intentar esquivarle. La que se con truco va a hacer es el árbol entre el tráfico para liberarte de la gente. Ahí está el refugio. Eh, hay poli ahí. Dice, no es un lugar seguro, salte de aquí. Vale. Joder, mierda. Por leer el título, me le ha pegado. Me presionan ahora dos polis, si no me equivoco. Sí, ahí van los dos, en fila, nada más a por mí. Como mola romper las vallas y los conos, siempre. Me estarán empezando ya a enviñar ya con el coche. Ya se están encabreando. Recordemos que a partir de un 50% de delito, empiezan ya a vestirte. No solamente a perseguirte, eso también pasa en el driver clásico. 70% de delito. Hostia, buena que me he llevado. Buena entrada, buena entrada a la avenida principal. Hay mucho tráfico. Por suerte, mientras no me desequilibre el coche, se me corta la calle, se me corta la calle. Hostia, ahí se me ha ido, ahí se me ha ido el coche total. Bueno, me he ido aquí por la playa. Ahora doy la vuelta aquí, por suerte las calles. Ah, ya se va, ya me he librado de ellos. Pues casi llegando al refugio. Lo bueno es que en este mapa, en la ciudad por defecto, las calles son muy amplias. Hay jardines, hay aceras grandes. Puedes ponerte a derrapar y a esquivar sin problema ninguno. Delante tenemos dos policías, pero voy a tomármelo con calma. No tengo prisa por llegar, que estoy aquí al lado ya. Que no me vean. Entro y aparco. Cojonudo, ahora estás seguro. Pues primera misión del driver syndicate, oficial. Ahora vamos con la que es un mod. El trato otra vez. ¿Os suena de algo este callejón? Esta intro. ¿Y ese coche? ¿Os suena de algo? Los que hayáis jugado al driver 1 de playstation 1, probablemente sí os suene. Es el mapa de Miami. Traído por completo a the driver syndicate. Un mapa completamente nuevo. Con el coche que utilizamos en la misión a the driver en Miami. En el driver 1. Que en este juego se llama Massarvensis. El nombre no me gusta nada, pero el coche está guapísimo. Qué pedazo de flashback cuando vi esta misión por primera vez. Me encantó. Bueno, tenemos que cerrar el trato. La estructura de la misión es la misma prácticamente que antes. Pero el mapa es nuevo y el coche es nuevo. Así que, vale, mira, por ahí pasa una unidad. Pero por el carril contrario vamos por las amplias y largas avenidas de Miami que conectan una isla con la otra prácticamente. Cuidado que se vea con el rojo. Voy a girar bruscamente por aquí porque creo que más adelante lo más probable es que me encuentre también policías. Y como driver te va poniendo los coches según te vas acercando un sitio a otro, pues para confundir un poco la ubicación de los coches de patrulla. Bueno, realmente no dista mucho del driver 1. Ojo, vayas en plan cinematográfico. Y ya estamos llegando ya al destino que está aquí al lado. No me digáis que esto no va mejorando a pasos agilantados. Bueno, a ver qué pasa aquí. Hay un colega que se va a su casa. No hay nadie por un lado ni por otro. Aquí no vienen coches negros malvados ni nada. Hostia, ahí al fondo se ve la poli. Ah, bueno, es otra forma de hacerlo. Venga, vamos para atrás. Me dará tiempo, me dará tiempo a girar antes de que me pillen. Me dará tiempo. Cuidado ahí. A fondo, a fondo, a fondo. Corre, 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 corre. Ha molado mucho. Ha sido muy de película. Cuidado la manía principal. Cuidado, yo esquivo. Y ellos no. Ellos no. Vale, el punto de encuentro es ahora en la isla perdida que hay entrando prácticamente al mar. Hay que salir de la ciudad. Me persigue solamente una unidad ahora mismo. Por suerte las manías tan amplias también que tiene la ciudad de Miami en driver 1. Muy bien representadas aquí. Hasta que entramos en la autopista con estos saltos, con estas cuestas, estas bajadas, con el mar justo al lado. Aquí te puedes caer al mar. Aquí no tienes barreras invisibles con el driver 1. Aquí si te caes, te ahogas y ya está. Y el coche es roto. Y también, como recordamos, en el driver 1 no había curvas. Son todo esquinas. Aquí también está eso representado. Lo cual es una verdadera jodienda para tomar las curvas como te persigue la poli. Hay que buscar el hueco entre el tráfico y los quitan miedos. Llegamos aquí al poli industrial que no es un lugar seguro tampoco. Lárgate de aquí. Igual que antes. La estructura de misión es la misma que antes pero el mapa es nuevo. Esa es la gracia. La verdad es que el mapa de Miami se supone que es un mod. Porque no está traído de forma oficial por el juego. Pero tío, es prácticamente lo mismo que el mapa original. Incluso mejor por estar rodeado de agua, los guiños al mapa original. Yo, para mí, esto es otra ciudad dentro del juego. Y además, cuando tenemos la opción de elegir el coche. Cosa que ha metido en la última modalidad desde el driver syndicate. Pues puedes elegir cualquier coche para darle una vuelta. Ahora luego lo vemos. Cuidado que me como la peña esta. La verdad es que sale bastante bien de ahí. A ver cómo se me da la autopista. Están muy cabreados conmigo. 100% de delitos. Fijaos. Mi coche está tocado pero sigue todavía vivo. Cuidado con estos saltos que yo os digo que te puedes ir al agua sin problema ninguno. Los saltos en este juego son muy traccioneros. La suspensión del coche es como muy dura. Y al rebotar desequilibran por completo al coche. Estamos llegando ya. Estamos volviendo al punto de salida. Me acabo de ver de la poli. Perfecto. Voy a intentar que no me atrapen ahora. Paso de venidas principales. Cuidado ahí con ese cruce. Ahí me lo ha jugado. Tenemos un par de polis delante pero por aquí si me meto. Fijaos en el Dodge Challenger del driver 2. Lo habéis visto varias veces ya pasar. Otro mod guapísimo de este... Bueno, este es contenido oficial del juego. Otro coche guapísimo añadido al de driver syndicate. Llegamos. Y acabamos la misión. Bueno, ¿qué os ha parecido de la primera misión en dos mapas distintos? Así de potente empezado de driver syndicate del 2020. Y yo personalmente estoy encantado con lo que estoy viendo. Para terminar vamos a darnos una vuelta en Miami de noche, lloviendo y con un coche muy especial. ¿Os suena de algo? Es el coche que nos daban en la misión vaya a un super paseo. El cachorrito. Superfly llamado en este juego. Venía con el mod de la ciudad de Miami. Pero venía pintado en amarillo con las líneas en negro. Así que estáis delante de mi primer mod para driver syndicate que ha sido pintar este coche en azul. Igual que en esa misión e igual también que en la portada del driver en Estados Unidos. En realidad me da hasta un poco de vergüenza llamar a esto un mod siquiera. Porque simplemente coger una textura de un coche que ya existe y pintarlo en azul. Me recordó a mis años mozos con el Need for Speed High Stakes o con el Head to San Andreas. No tiene más. Pero propuse subirlo al Discord de Driver Madness que es donde llevan el proyecto para que quien quisiera pudiese bajarlo. Y por ello me nombraron Mother así que soy Mother de The Driver Syndicate. Es una pena que este modelo sea de poca definición comparado con otros coches que son un remake de los drivers antiguos en The Driver Syndicate. Pero es que pienso que es un repeo directo del coche de la versión de Playstation 1 de Driver. O sea, sé que por un lado me mola porque es muy auténtico. Y además tiene un manejo tan sumamente divertido que el hecho de que sea de poca definición y que no tenga daños visibles pasa a un segundo plano completamente. Muy muy divertido de conducir pero en lluvia se las trae. Es un coche rapidísimo al igual que la misión original. Pero tengo que estar todo el rato peleándome con el L1 para dar volantazos y que el coche más o menos haga caso. Vale, se acabó el paseo, comienza la persecución. Vamos a ser un másclicar mucho más potente que los coches de patrulla. Pero también bastante más torpona en lluvia a la hora de girar. Hay que pedirle permiso al coche tres días antes para empezar a mover el volante. Cuidado ahí un pequeño atasco. Y sobre el mapa de Miami tengo que decir dos cosas que me gustan mucho y me estoy dando cuenta ahora mismo. La primera es que tiene un montón de edificios que son únicos para este mapa. Son emblemáticos y recuerdan un montón al Driver 1, al mapa de Miami del Driver 1. Fijaos en los montones de tierra aquí en medio de la autopista. Es muy auténtico. Y lo segundo es que un defecto que yo personalmente le veo al Syndicate es que tiene los mapas muy coloridos, muy alegres. De noche con lluvia eso no ocurre. Son solamente luces de farolas, ventanas y coches. Y además los arbustos son de hormigón. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a dar golpes al tráfico para subir el delito y que así me persigan con más ganas. Fijaos que con un coche de poca definición, un mapa oscuro y la música original del Driver, veremos exactamente el mismo feeling del juego original. Así de buena es la base de Driver Syndicate. Yo tener sincero deseo de que este proyecto no fuese a saco roto, que la gente se implicase y hasta yo mismo me estoy implicando haciendo vídeos y pintando coches, también me he ofrecido para traducir el juego al español, ya que de esta forma pueda aportar mi granito de arena en este proyecto que es de la comunidad. Aunque de momento soy respuesta, ¡eh! ¡Cuidado! Pero bueno, de momento me conformo con cruzar Miami toda hostia, seguir probando mods, seguir estando atento a las novedades y ver que esto tira para adelante. Pues mira, justo ahora acabo de pegarse a la poli, justo ahora yo también me la acabo de pegar. Ahora tengo que me dejéis un like bien fuerte y os suscribáis si no lo habéis hecho para que siga trayendo más Driver Syndicate. ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo!